Brenton Tarrant se declaró culpable de los 92 cargos que se le imputan por el ataque supremacista del 15 de marzo contra dos mezquitas en Nueva Zelanda, que dejó 51 muertos. El australiano admitió los 51 cargos de asesinato, así como los 40 cargos de intento de asesinato y otro por terrorismo. Tarrant, de 29 años, se había declarado no culpable el año pasado. El Tribunal Superior no ha fijado una fecha para dictar su sentencia contra Tarrant, quien iba a ser juzgado el 2 de junio próximo, dado a la situación de cuarentena obligatoria que se vive en Nueva Zelanda por la pandemia del COVID-19. Tarrant disparó a quemarropa contra los musulmanes que habían acudido a dos mezquitas para su oración de los viernes y transmitió en directo los ataques. El gobierno de Nueva Zelanda adoptó varias medidas, como una reforma sobre la tenencia de armas e impulsó a nivel mundial regulaciones de las redes sociales para evitar la propagación de mensajes de odio.